Seguimos aquí en Jaén al día y tenemos que hablar ahora con María Dolores Fernández. Ella es concejala del Ayuntamiento de Torre Perugil, concejala de la mujer... ...y que viene a contarnos básicamente cuáles son las actividades que se van a celebrar... ...con motivo de ese 25 de noviembre, ese Día Internacional en Contra... ...de la violencia de género, esa lacra que sobrevuela prácticamente toda la geografía española... ...y que a día de hoy son más de 40 las víctimas que han fallecido, han muerto... ...han sido asesinadas a manos de sus parejas. María Dolores, muy buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, cuéntanos un poquito esas actividades que van a llevarse a cabo por parte de la concejalía... ...por parte del Ayuntamiento de Torre Perugil. Pues las actividades se van a dar durante toda la semana, se van a hacer diferentes talleres... ...que van a realizar las diferentes asociaciones de mujeres de nuestro pueblo... ...y el día 25, que como sabéis cae en miércoles, por la mañana se van a visitar los diferentes centros educativos... ...y por la tarde se va a dar el acto institucional en el Paseo del Prado de nuestro pueblo. Un acto institucional que básicamente visualiza este problema, ese apoyo también por parte de... ...no solamente del Ayuntamiento de Torre Perugil. Hay que decir que este municipio cuenta con sendas asociaciones de la mujer... ...que hacen un trabajo importantísimo a lo largo de todo el año, son asociaciones colectivas... ...sin ánimo de lucro, que lo único que buscan es eso, el beneficio... ...y erradicar sobre todo este problema tan, no sé cómo definirlo, tan importante... ...que sacude a la sociedad como es la violencia machista. Todo lo que tiene que ver con la igualdad de género y todo lo que tiene que ver con aquello que intenta romperla. Así mismo, contamos con cuatro asociaciones de mujeres, bueno, más bien una está solo formada por hombres... ...y luego contamos con tres de mujeres. Las tres asociaciones de mujeres y la de este hombre, que están dentro del colectivo de igualdad... ...buscan, como tú habías dicho, la igualdad entre mujeres y hombres. Cada una participando desde la forma en la que pueden. Los diferentes talleres se van a realizar por cada una de estas asociaciones... ...y cada asociación pues dará un taller enfocado en la educación o en la formación que los miembros tienen. ¿Y tú que eres tan joven cuando te encuentras en esas reuniones con asociaciones de mujeres... ...que llevan tantos años luchando, que han visto a lo largo del tiempo pasar tantas cosas en el tema de la mujer... ...tantas cosas en el tema de la igualdad? ¿Qué sientes? Pues siento que hemos dado un gran paso. Sí es verdad que me comentan muchas veces que la primera asociación de mujeres se hizo en el año 92. Y como tú bien has dicho, todavía soy muy joven, yo nací en el 91. Es decir, las mujeres de nuestro pueblo ya empezaron con esta lucha cuando yo tenía solo un año. Y sí es verdad que se han hecho bastantes avances, pero al final la base del machismo sigue estando ahí. Y así es verdad que las mujeres se mueven más. Una noticia buena, que es verdad que muchas veces no nos damos cuenta que es buena... ...que es que el número de denuncias de mujeres maltratadas está aumentando. ¿Qué quiere decir? Que cada vez las mujeres tienen más conciencia de que esto es un problema... ...y que la forma de solucionarnos es denunciarlo. Entonces sí es verdad que están muy bien las diferentes edades, las diferentes asociaciones... ...puesto que damos una vista en función de la edad que tenemos. Sí es verdad que mujeres de 60 años tienen un punto de vista diferente al mío... ...pero sí es verdad que se basan en la misma base. Buscamos la igualdad. Han tenido que sufrir en sus carnes esa Andalucía profunda de los años 50, 60, 70... ...en muchos casos y que verdaderamente pues ahí está. Luchando por la igualdad, luchando porque la mujer tenga el papel que debe de tener en esta sociedad. Y llegamos a 2015. Este 25 de noviembre que será recordado en un futuro pues por esas actividades que se celebren... ...y sobre todo porque sea, ojalá, sea el último punto de partida de ese fin, de ese final... ...de la violencia machista que tantas víctimas pues se está cobrando... ...sobre todo en este año, un año especialmente cruel. María Dolores, desde el Ayuntamiento tenéis un concurso que habéis puesto en marcha... ...que se llama Video Minuto. Es contar una historia en vídeo a través del móvil, de la tablet, de una cámara de vídeo... ...en un minuto. Cuéntanos un poquito cómo ha surgido esta idea y cómo se hace. Buscamos que la gente dé sus impresiones y vea cómo vive la violencia de género en un minuto. Es decir, que lo hagan brevemente y muy bien condensado. Si es verdad que cada persona ve la violencia de género desde un punto de vista... ...y creo que esto es una forma de verlo. ¿Cómo ve nuestra población la violencia de género? De intentar visualizar ese problema tan grande, no una cosa tan sencilla como un pequeño vídeo, ¿no? Tan sencilla y tan complicada. Más bien complicada, ¿no? Porque tiene mucho de creatividad, ¿verdad? Así mismo es, Antonio. Pues esa creatividad, ya saben que creo que acaba el plazo, si no me equivoco, el próximo viernes... Sí. ...acaba el plazo para enviar esos videominutos al Ayuntamiento a un correo electrónico... ...a comunicación arroba ayuntatorreprojil.es. Así mismo. Así que si quieren participar ya saben que tienen que hacer eso, grabar un vídeo de un minuto, minuto y pico... ...menos de dos minutos para visualizar ese problema tan importante como es la violencia de género. María Dolores, estáis prácticamente en puertas ya de esas actividades que se van a celebrar. Vídeo minuto, concursos que estáis celebrando. Vídeo minuto, ese acto central que se celebra con esa lectura del manifiesto, de ese manifiesto oficial. La participación de las asociaciones, de colectivos, de colegios. En definitiva, se mueve todo el entramado social de cara a eso, a conmemorar un día tan importante como es ese día... ...en contra de la violencia de género. Así mismo es lo que pretendo, bueno, lo que se pretende desde el Ayuntamiento es que todo el mundo participe. Tanto colegios, asociaciones y al fin y al cabo todos los vecinos y las vecinas de nuestro pueblo. Y hoy tratáis en comisión, así que el resto de actividades que nos contaréis más adelante... ...porque tengo entendido que es algo también importante el que participa también en los otros partidos de la oposición... ...para que este día sea lo más unido, lo más unificado posible en sus decisiones... ...y sobre todo en esas actividades que se van a celebrar. Pues nada, María Dolores, os deseamos mucha suerte en ese 25N y ojalá que sea ese principio del fin. Ese principio del final de una lacra tan, tan, tan cercana que tenemos que es la violencia de género. Muchas gracias, María Dolores. Muchas gracias, Antonio. Y seguimos aquí en Jaén al Día contándoles lo que pasa a su alrededor, contándoles lo que pasa en la provincia de Jaén. ¡Gracias!